¿De qué se trata esta movida de una Navidad diferente? Bueno, mira, una Navidad diferente hoy se ha unido con la parroquia San Roque para juntar alimentos no perecederos, como así también puede ser verdura y carne, para ayudar a familias que hoy, como todos bien ya sabemos, trabajan el día a día y no pueden salir de su domicilio para traer el sustento diario a su domicilio, a su casa. En una economía recesiva, esta pandemia genera verdaderos inconvenientes dentro del diario vivir. ¿Ustedes lo notan en este sector? ¿Ustedes pertenecen también a la comunidad de San Roque? ¿Afecta particularmente a esta zona? Mira, en este sector en el cual nosotros vivimos, no lo vivimos tanto, pero sí sabemos de otros barrios, otras familias que hoy día están padeciendo lo que todos sabemos que no tienen el sustento diario. Bueno, Carlos, dentro de la comunidad de San Roque, ¿cómo viene articulando con todos los sectores por estos temas? Bueno, gracias a Dios, por un lado está la sensibilidad de los fieles, que son quienes han ido impulsando esta colecta y otras propuestas, como por ejemplo la de hacer viandas. Nosotros tenemos un trabajito con la gente que está en los semáforos, en los trapitos que están en el sector del hospital, entonces nuestra preocupación era que en estos días esos hermanos no iban a tener de qué vivir. Entonces la iniciativa que tiene una Navidad diferente, la que tiene otra gente, es la que va respondiendo a lo que tiene que ver con las necesidades más urgentes de aquellos que viven del día a día. Y por ese lado va esta iniciativa ahora. Bueno, ¿cómo se puede instrumentar la ayuda? Porque también, digamos, es difícil el contacto por esto del coronavirus, ¿cómo se recepta? Bueno, mira, se va a estar receptando a través de los números de teléfono que acá el Padre Junco va a estar pasando, y también vamos a estar dando un número de cuenta que se puede hacer por transferencia bancaria. Sí, y una cosa muy importante es esta. El sistema es, ustedes nos llaman y nosotros vamos, va a ir una persona a buscar la mercadería, respetando, o la donación, respetando todas las medidas que hacen a los sanitarios, porque la idea es que nadie salga de su casa. Tenemos que extremar esos cuidados. Y una vez que nos llaman, nosotros vamos a buscar, lo decimos porque en estos contextos siempre aparecen pícaros que por ahí quieren aprovechar la volada y van de parte de una institución, de otra institución, y tal vez también de parte nuestra. Si usted no nos llamó, sepa que nosotros no mandamos a nadie a buscar, solamente vamos a trabajar con aquellas personas que se comuniquen. Los números que tenemos para la comunicación son 154-257-607, 154-348-948, 154-182-294, y 154-013-564. Y para hacer una transferencia, un CBU de la cuenta de la parroquia San Roque en el Banco de Córdoba, es 0200-302-101, 0-0-0-0-2-5-8-6-2-15. Va a haber un flyer también con estos datos, y nosotros se los vamos a pasar en texto para que ustedes puedan ofrecérselo a la comunidad. Ya tenemos muchas respuestas, gracias a Dios, hay mucha generosidad y hay mucha sensibilidad para esto. Ahí estaba entonces el padre de Carlos Junco dando algunos detalles, junto con otra de las colaboradoras, la señora Gamba, que daban detalles no solamente de la campaña Navidad Diferente para juntar alimentos, sino también, como contaba el padre, cómo confeccionar barbijos, cómo colaborar con otras alternativas.